Hola que tal a todos y a todas, bienvenidos a un top 6 de los mejores top laners de Worlds En el vídeo de hoy vamos a ver cuáles son los mejores tops De paso viendo sus jugadas destacadas, que tal hacen, cada fase de la partida, en que se especializan, en que son buenos, en que son malos Y para ello no estoy solo, para ello me he traído a Champi14, comentarista de la LVP y fanático de la LPL Se ha visto un montonazo de partidos de esta gente y por tanto sabe muchísimo más que ello del tema Y pues aquí está entre nosotros, cuéntanos Champi, que tal Vamos a ver que podemos sacar de estos chavales, es cierto que he visto a todos ellos realmente antes del mundial Así que creo que podemos aportar algo interesante, también es cierto que no soy un experto en la top lane Por lo tanto ahí tú seguramente puedas destacar un poco más Bueno, no fakes de falsumidad, que seguramente sepas bastante Igualmente vamos allá con Wipo, ¿qué nos cuentas de Wipo, Champi? ¿Quién es? Bueno, yo creo que todo el mundo empezó a conocer a este jugador a partir de 2018 cuando entró a suplir a Soaf Pero es un jugador de origen belga, que tuvo la gran mayoría de su carrera en Sector 1, que es el mejor equipo de su país Y es cierto que hasta entonces era un jugador desconocido, más que nada por el solo Q En esa temporada, gana el Fs en primavera, también en verano, alterna con su Aft Y al final se ha quedado como titular, ha ido un MSI, finalista de Wolves, creo que todo el mundo conoce a Wipo Y la historia del jugador, de hecho todo el mundo lo conocemos por fanático Obviamente sí, además es muy carismático, muy ducho delante de las cámaras Digamos que este casi no necesita ni presentación, los demás vas a tener que ser más específicos Pero es que justo en este, digamos que está muy muy en boca de todos Vale, pues háblame de la Champion Pool de Wipo, ¿qué punto le darías? ¿Qué puntuación le darías del 0 al 10 a la Champion Pool de Wipo? Pues yo le daría un 7 en competitivo No es la puntuación más alta, pero está muy bien por cosas como la que estamos viendo, ¿no? Es capaz de jugar Rengar, todos recordamos también ese Zaktop que jugó en primavera Jugó Zilean, es capaz de sacar muchos counterpicks Pero es cierto que precisamente con todo este anti-meta, algunos picks del meta no se le dan tan bien Por ejemplo, no destaca en Renekton, vamos a ver que tiene mucha prioridad en el Mundial este personaje Ornes parece ser el personaje con el que más cómodo ha estado porque es lo que más ha jugado durante toda la temporada Pero aún así el winrate no llega al 50% Entonces creo que sí, tiene muchas opciones, pero precisamente en los picks del meta no se siente especialmente cómodo Curioso, ¿no? Curioso que sea un anti-meta player siendo competitivo el pavo, pero bueno, curioso, sí Pues nada, dicho esto, ¿qué tal se le da la fase? Ah, ¿no lo has puesto? Ah, sí, le has puesto un 7, fallo mío La fase de líneas, ¿qué tal se le da a Wipo? ¿Cómo suele salir de la fase de líneas este jugador? Es que Wipo es un jugador muy especial, ¿eh? Es difícil darle una puntuación numérica A la fase de líneas le daría un 6 y es extraño, ¿vale? Porque Wipo precisamente, si por algo se caracteriza, es por ser un jugador muy bueno al 1 contra 1 El problema está en que no tiene en cuenta el resto de factores y si su jungla no le apoya Muchas veces muere solo quileado y creo que es una de las rapores por las que se le conoce Sí, a veces cuando me he comentado contra él, que tenéis los vídeos en YouTube Pasa precisamente eso, le gankeas con mucha facilidad y siempre, bueno, siempre, las veces que me lo he encontrado Siempre he estado como un poco en el overextend y buscándote matar el 1 contra 1 Sí, vive muy al límite, o sea que entiendo que me digas un 6 porque muchas veces será un 10 Pero otras veces será un 2 y la media pues sale 6, ¿no? Creo que es Exacto Entonces, entonces ahí está la cosa Bueno, pues háblanos de la habilidad mecánica, es que esto se juntaría con lo anterior ¿Qué tal se le da a Wipo apretar las teclas del ratón y del teclado? Aquí precisamente sí que puede destacar, ¿no? Yo creo que con todos estos picks anti-meta, todas estas cosas, ¿no? Hablábamos también del Zac que lo sacó y lo estamos viendo en estas imágenes Es un jugador bastante hábil a nivel mecánico, así que yo le pondría un 8 Un 8, muy merecido la verdad, ya hemos visto muchas veces a Wipo hacerse incluso unos contra 2 Mira aquí cómo se... es un... sí que se le da bastante bien lo que viene siendo sacarse la Big Play Y yo creo que en principio por eso, aparte por otros motivos de que Soad ya estaba un poco viejete Por eso un poco le cambiaron por Soad, ¿no? Puede ser Sí, eran estilos de juego muy distintos, ¿no? Un jugador muy veterano que puede llegar a entender bien el mapa Y un jugador... tener como suplente a un jugador que te aporta estas cosas, ¿no? Estamos viendo en todo el top, ahora está jugando un Singed, hemos visto un Nasus, hemos hablado de estas cosas Realmente es muy, muy versátil y esto aporta mucho al equipo El problema puede venir cuando ya se quedó él solo, que ahí tienes más responsabilidades Sí, y ahí hubo muchas conflipeadas y hubo muchas dudas con él Pero bueno, continuemos con la baja de ruta Hablamos entonces de cómo se le da a este jugador el control de objetivos El macro gain, el moverse por el mapa, ¿está dónde tiene que estar? ¿O le pillan suelto muchas veces? ¿Está para los dragones? ¿Está para los varones? ¿Se le hacen pickups? ¿Él hace pickups? ¿Cómo se le da esto? Suele jugar bastante a su bola, ¿no? Y esto tiene bastante que ver con lo que comentábamos de que es fácilmente gankeable Yo le daría un 5 Porque sí que entiende a veces la situación de mapa Pero no tanto su situación dentro del vídeo O sea que la entiende pero le chupa tres pingos, ¿no? En plan, sé que tengo que hacer esto Pero me voy a ir a la bot de nada Es lo que da la sensación cuando lo ves jugar realmente Sé lo que tengo que hacer Pero no lo voy a hacer, vale, vale, vale Entonces, pues ya los últimos apartados ¿Qué nota le darías al splitpush? ¿Y qué nota le darías a las teamfights de este jugador? Me gusta mucho en el aspecto de teamfight Creo que es un jugador que siempre sabe cuándo entrar bien O cuándo aprovechar el punto de esos personajes, ¿no? Que se pueden meter en medio de todo el mundo Entonces le voy a dar un 8 también Igual que en mecánicas Creo que además son habilidades que van de la mano Sí, parecido Y en cuanto al splitpush Es un poco extraño también decirlo Hemos dicho durante todo el top que Wipo es un jugador muy peculiar Porque claro, él puede splitpushear con personajes como Gunplank Y a veces lo hace bastante bien Pero hemos visto que ha habido ocasiones Que es Hylissan Quien toma el apartado splitpusher con Trandel y con estos picks Curioso, eso desde luego no es habitual Hylissan, para quien no lo sepa, es el support del equipo Claro, y entonces es esto, ¿no? Que te obliga a veces Wipo a hacer cosas Por el entendimiento del mapa que hemos comentado Que están fuera de la teoría O que no son a lo mejor tan comunes de ver Por lo tanto le voy a dar un 6 Vale, pues ya estaría Ya estaría por parte de Wipo Y bueno, la verdad que ha quedado bastante bien Pasemos al siguiente Top 5 Tenemos a Bean No tengo ni puta idea de quién es este pavo Me lo ha dicho Champi Que es el quinto mejor de World según Según él, o al menos está por ver Que nos hable un poco Champi de él Me ha dicho que tiene 17 años O sea, súper joven Y cuéntanos, ¿qué nos puedes contar de Bean? Bueno, es el top laner de Sunning Gaming Empezó a competir en febrero del año pasado En la academia de Sunning En segunda división El equipo Tuvo ciertos problemas con el top laner del equipo principal Y decidieron subirlo a él Y la verdad es que dio muy buenos resultados Con Sofem Que es el jungla del equipo De hecho, Sunning Gaming siempre ha tenido top laners jóvenes Y es un chaval que funciona bastante bien Vale, no sabemos mucho más de él Sin más, pasemos a su Champion Pool ¿Cómo lo ves en competitivo? ¿Qué nota le das? Es extremadamente agresivo Sí que es verdad que los picks del meta los domina bastante bien Pero en tanques no está tan cómodo Así que yo le daría un 8 Entonces, jugará sobre todo Bruisers, Fighters, Duelistas, Split Pulsers Y poco tanque, ¿no, Champi? Sí, de hecho si te fijas en las estadísticas Ha jugado 20 Renekton Que es el personaje preferido por él en competitivo 14 Wukong, 7 Atrox, 6 Jays, 6 Mordekaiser, 6 Gunplans Y aquí es donde encuentras el primer tanque Y el único que es Horn Donde ha jugado 5 partidas Y solo ha ganado una con él Madre mía O sea, toda la season ha jugado solo 5 veces a Horn Estando derrotísimo Y bueno, todo lo demás Full, full agro Full agro Lo más defensivo diría que es Gunplans O sea, que flipas Le pega, ¿eh? Chaval, jovencito Muy agresivo ¿Qué tal la fase de líneas con esta información? Lo mismo Muy, muy greedy Siempre intentando reventar al contrincante Con personajes como Renekton Gukong Intentar jugar el 1 para 2 incluso En caso de ser necesario Yo creo que es uno de sus puntos fuertes Así que le vamos a dar un 8 Vale, entonces juega Pues todo lo que venga siendo Dar hostias Entonces todo menos tanque Vale, vale, vale O sea, tampoco creo que juegue el Lulu Toplane, ¿no? No, no, no Vale, vale, vale O algo del estilo Entiendo, entiendo Bueno, pues entonces Esto yo creo que debería ser Su punto fuerte Si tan agresivo es ¿Qué tal la habilidad mecánica? ¿Qué nota le das? Es una bestia De verdad Es increíble Lo que es capaz de hacer En algunas jugadas Sobre todo con Con personajes Dados a ellos Como puede ser Jace Que es un personaje de confort para él Yo le daría un 9 Ahí lo vemos En los highlights, ¿eh? Mira cómo se la está sacando ahí Con el Con el No, con el Wuko, no Con la Camila A ver qué hace Bueno, ahí lo vamos viendo El Toplane El Toplane al que está matando aquí Es el que le quitó el puesto Guau, guau, guau Mira, mira cómo lo mata, ¿eh? Tiro de gancho Flash de Wuko Y mientras te mueves Corriges con tu propio flash En una fracción de segundo Para meterle La Q cargada de Camila Y cargártelo Increíble O sea, esto Ha sido muy bonito de ver Desde luego Muy merecida la nota De De habilidad mecánica Entonces, ¿qué tal ahora? ¿El control de objetivos? ¿El macroein? ¿Qué tal se le da al chaval? No tanto Un 7 le daría Porque suele flanquear Bastante bien con el Renekton Pero creo que esto es más Cosa del equipo Cuando lo llama Que Cosas suyas realmente Vale Entonces Ya, por último La El split push Y las teamfights ¿Qué tal se le dan cada uno Por separado? Es muy bueno haciendo split push Yo creo que es uno de los Fuertes también Que tiene Que tiene Bin Como decimos Va a ir siempre de la mano De su jungla Entonces Sunning Gaming Muchas veces va a buscar Picks en En su FEM Que puedan apoyarle De cara a hacer este split push Y yo creo que le daría un 8 En términos de split push Y en teamfights Un 7 Ojo, tampoco es mala nota, ¿eh? Tampoco es mala nota Hombre, por eso está en el top 5 Evidentemente Pues Ya estaría aquí Bin Promesa De Sunning Gaming Promesa De la top lane Muy joven Tiene una gran Trayectoria Muy desconocido también Por eso Y nada Pasemos al siguiente Top 4 Bander Este también lo conocemos Bastante Evidentemente Por ser europeo El top laner De G2 Yo sé que juega Muchos champions De hecho le tengo En gran alta estima Siempre que me preguntáis ¿A quién idolatro yo De competitivo y tal? Siempre digo que Bander Es de mis favoritos Pero ¿Qué nos puedes contar Champi? De su historia rápidamente Y luego De las demás características Jugador danés Jugador danés Muy muy veterano Empezó a competir En 2013 Hostia 7 años Chaval Al menos lo intentaba No era un gran nivel competitivo Pero luego sí que entró A dignitas EU Y todo el mundo Lo empezó a conocer A partir de 2016 Donde debutó En la LFS Con Splice Fichó por G2 En 2018 Y precisamente Después de fichar por G2 Ganó su primera Liga Y desde entonces Ha ganado prácticamente todo Pues sí Porque G2 Ha estado ganando Prácticamente todo Bueno ¿Qué nos puedes contar De este monstruo En cuanto a Champion Pool? Y yo creo que es De lo mejor que tiene O al menos eso Es lo que tengo yo pensado En mi imaginario No sé qué nos puedes decir tú de él Justo te lo iba a comentar Yo creo que es el punto fuerte De este jugador Hablábamos de que Wipo juega mucho anti-meta Y es por eso Por lo que tiene Una gran Champion Pool Pero Bunder Lo podemos ver En perfil support En perfil de escalado En perfil de mago En perfil de bruiser En perfil de tanque Tiene una Champion Pool excelente Me atrevería a decir Que es un 10 Pues sí Porque yo lo que he visto Es que juega Lo que sea Y lo hace muy bien Todo ello Y por ello Te voy a preguntar ¿Qué tal se le da La fase de líneas Con tanta variedad De Champion? De hecho Es difícil ¿No? Porque rara vez Vemos a Bunder Posiblemente sacar Una gran diferencia De hecho La media de ventaja A minuto 15 Son 400 de oro Que no es algo exagerado Pero está bastante bien Y lo importante también Es que en un 74% De las partidas Sale por delante En farmeo Al minuto 15 Hostias No son pocas Por lo tanto Sí que me atrevería a decir Que aunque no destaque tanto Porque no lo ves Afer solo kills Y este tipo de cosas Por el tipo de personajes Que suele sacar Y por el rol Que desempeña en su equipo Sí que tiene una buena fase De líneas Así que yo le daría un 8 Pues bastante sólido Bastante sólido ese 8 Y sobre todo Teniendo en cuenta Que de lo mismo Te juega una Lulu Que te juega Yo que sé Un Zack Un Renekton O un Mordekaiser O una Queen O sea Que increíble eso Continuemos entonces Habilidad mecánica Muy ligado a esto Previo comentado Sí realmente Saca a veces personajes Con los que no puede brillar Tanto la mecánica Como dices Esa Lulu Vladimir Le he visto destacar Muchas veces Neko de hecho Es uno de sus personajes Más jugados En toda la temporada Jugado 5 No he perdido ninguna vez Con ella Entonces Creo que es algo En lo que no lo puedo destacar Demasiado Aunque sé Que podría tener potencial Le voy a dar un 7 Poca gente juega Neko Toplane A mí mira Puede que sea un 7 Claro Pero es que jugando Tantos Champions Es la mítica El que mucho abarca Poco aprieta No puede ser Dios Con todos Y si lo eres Bueno Es que te mereces Ganar todos los splits De la LEC Continuemos Control de objetivos Y macro game ¿Qué tal se le da Al chaval? Yo creo que se mueve Bastante bien Por el mapa Digamos que Está en el sitio adecuado Cuando tiene que estarlo Todos los teleportes Que hace la Voldem Me parecen en su mayoría Apropiados Le vemos muchas veces Encontrar flancos buenos Creo que tiene un buen Engage sense Que se llama Es muy importante Saber cuándo entrar Sí Saber cuándo entrar Sí, sí, sí Entonces yo le daría también Un 7 y medio En este aspecto De hecho Si juegas Champions Como los que juego yo En plan Sion, Orn, Klet Incluso Darius y Zed También Con el flash Es muy muy importante Tener eso desarrollado Es lo que te va a ganar Las partidas O te las va a perder Tener el engage sense Del que habla aquí Champi Muy muy importante Y eso pues sí que la verdad Que se valora un montón En un top laner Luego En Splitpush Y Teamfights ¿Qué tal se le da las dos cosas? Si se juega una Camille Sabe hacer Splitpush Si se juega un Or Sabe hacer Teamfights ¿Qué tal se le da? Mi sensación es que es mejor Splitpusher que Teamfighter Aunque es un poco lo mismo ¿No? De Bunder Podríamos destacar que es un jugador Muy versátil Destaca en Champion Pool Y luego el resto de estadísticas Son más o menos pareja Por lo tanto Si creemos Que es mejor Splitpusher Que Teamfighter Vamos a darle un Nueve en Splitpush Hostia eh Muy alto Y un ocho en Teamfighter Creo yo Pues bastante bien Este jugador Creo que se lleva Desde los que vamos viendo La mejor media de todos Creo Me parece a mí Si si Es una pasada De hecho Creo que puede estar por encima De alguno de los que hemos puesto Por delante Bueno bueno A eso se discutirá luego Desde luego Si que es el mejor Top laner europeo Porque los tres que vienen Van a ser diferentes De otra región Quiero decir Sigamos Top 3 3-6-9 Bajo la redundancia El top laner De top esports Chino No tengo mucha idea De él La verdad que solo Le he visto las veces Que ha jugado en internacional Como yo no sigo la LPL Tampoco tengo mucha idea Del chaval Me vas a tener que ayudar Champi ¿Quién es este chaval? ¿De qué le va la vida? En internacional Lo habrás visto poco Porque es su primer mundial Si que es verdad que estuvo En la midseason cup A mitad de temporada Torneo que ganó De hecho Con su equipo Con top esports Y te puedo decir Que así como vienen A un jugador muy joven De 17 años Este también lo es Pero tiene 19 Empezó a competir en 2018 Estuvo un split De hecho dos Mentira Un año entero Todo 2018 En segunda división Y luego ya fichó Por top esports Y desde finales de 2018 Que ha estado en este equipo Te puedo decir también Que su ídolo es The Shai Muy muy fan de The Shai Cada vez que se encontraba Con él en solo cool Le mandaba mensaje y tal Hasta que llegó A ganarle en la liga Este año Y ya podemos decir Que ha completado el círculo El alumno superó al maestro Así es Y bueno Galardones que tenga Premios Con torneos Etcétera Campeón de la LPL En verano este año Y la Midseason Cup Como decimos Es un jugador que ha explotado Esta última parte del año Ojo eh Promesa emergente Y ya un poco consolidada Incluso Ahí con el tema este Que has dicho tú De cerrar el círculo De ganar al maestro Bueno Continuemos entonces ¿Qué tal la champion pool De este chaval? Aquí la vemos jugar Horn Ahora la vemos jugar Jace Ya con eso me estás diciendo Que hay bastante variedad Es un jugador de meta Es verdad que Jax Es su personaje insignia Es su personaje favorito De hecho esa rivalidad Con The Shai En parte Apareció en varios torneos En los que coincidieron En la final Invictus Gaming Y Top Esports Que siempre le ganaba A The Shai Y él lo intentaba Con el Jax Pero tampoco podía con él De hecho lo sacó De un mundial El año pasado Top Esports Fue al quinto mapa Con Invictus Gaming Y hubiera sido este equipo Si hubiera ganado ese mapa Quien hubiera ido al mundial Hostias Hablando de champion pool Pues precisamente Lo que decimos Si juega mucho meta Estamos hablando De que es un jugador Que se adapta a las necesidades Del equipo Pero que pueda tener Pocket Picks También me parece importante Yo le daría un 8 Pues nada mal Nada mal El rating que le da aquí Nuestro amigo Champi En cuanto a champion pool Y hablemos ahora Yo creo que aquí Es donde Vamos Las recopilaciones y tal Que he visto Es donde se destaca Este champion Este jugador En habilidad mecánica Que tal El chavalito Como se le da De apretar el teclado Es una bestia Me parece el mejor jugador A nivel mecánico De todo el torneo A pesar de estar Tercero en el top Le voy a dar un 10 Le vas a dar un 10 Hombre Alguien tiene que destacar En algo Si Wander destaca En un 10 De champion pool Pues este En habilidad mecánica Pues le ponemos Un 10 Se me ha olvidado Decir La fase de líneas Se me ha pasado O sea que la vamos a hacer ahora Que tal La fase de líneas Sale neutro Sale con ventaja Imagino que irá a matar Si me dices que juega Jax Y Jax es un champion Que puede ser muy agresivo En línea Pues imagino que irá Todo el rato A pegarse de hostias Que tal Se le da al chaval No es precisamente lo suyo Pero un poco por lo mismo Que Wipo Toma riesgos innecesarios En muchas ocasiones Por lo tanto No es capaz De abusar De esas ventajas Exacto Le encanta Si es capaz de hacerlo Divear Aunque muera Da igual Si puedo matarlo Totoblainer Y hacerle perder Un par de oleadas El backrest Get worth Va a buscar siempre La play ofensiva Es por ello Por lo que a veces Si el resto del equipo No es capaz de aprovechar Toda esta agresividad Posiblemente La fase de líneas No funcione para nada Así que le voy a dar Un 7,5 Es un jugador Que depende De que sus aliados Aprovechen sus virtudes Digamos que el equipo Está un poco construido En torno a él O se adapta Realmente es que es un equipo Que está construido Alrededor del talento Ambos solo líneas Tanto Knight como él Van a ir siempre al límite Y Karsa Ya lo conocemos Es un jungla también Muy agresivo Capaz de aprovechar estas cosas Es un equipo Top Bsports Que o te agarra Y no te suelta O le va a costar Vale, vale, vale Bueno pues hablemos entonces Del control de objetivos Y macro game Supongo que Hablando de esto Pues lo que Vendrá siendo este equipo Es sacar ventaja Lo más rápido posible Y luego estompear Que tal se le da Estas cosas al chaval Si me he equivocado Corrígeme No, no Precisamente Puedes pensar Que por ser un jugador agresivo Que intenta abusar En fase de calles No entienda muy bien el mapa O está un poco perdido a veces Como hablábamos en el caso De Wipo De Wipo Pero es que los flanqueos Que es capaz de encontrar Este jugador Son súper creativos O sea, me parece Fíjate aquí De hecho estamos viendo Una jugada Teleportándose con Irelia Desde la bolded Me parece que tiene Muy claro Como tiene que entrar Y que destaca bastante En este aspecto Así que le voy a dar Un 8,5 Que bonito Que bonito Lo que acabas de hacer Con Irelia No lo he dudado Dos veces Teleport Flash Ulti Al toque Madre mía Y ahí se los va a hacer A todos Joder Eso cambia las partidas Chavales Evidentemente Luego Que tal se le da Entonces Ahí estaba Haciendo split push Y ha justo rotado Una team fight Hemos visto las dos cosas Que tal se le da El split push Y que tal se le dan Las team fights Yo creo que es muy bueno El entendimiento De cómo funcionan Las líneas Hablábamos De que a veces Si ve que diveando Le va a hacer perder recursos A otro top laner Lo va a aprovechar Por lo tanto Yo creo que esto es algo Que permite destacar En esa faceta De split push Entender cómo funcionan Las oleadas Y le daría también Un 8,5 En este aspecto Vale Pues Eso en una partida Y en el otro En el de team fights Si entra Cuando tiene que hacerlo La lectura De la team fight Es correcta Va a reventarla En cambio Si llega tarde En rara vez Sabe echar el freno Y decir Oye mira Aquí no voy para adentro Pero Esto combinado Con las mecánicas Yo creo que lo hacen Un buen team fighter Lo podemos dejar En un 8 también Pues Bastante Bastante guapo El 369 Vamos a estar muy pendientes A ver Que tal se le da el torneo Por cierto Chequead mi vídeo Con 369 Jugando a Jace Lo tenéis Subido a mi canal De hace unos 5 No sé Unos cuantos días hace Pero ahí lo tenéis Comentándolo La verdad que es un prodigio mecánico Se carregó la partida entera Con Jace Tengo muchas ganas De verle en el main event Y ya estaría Top 2 Zoom De JdGaming Top laner Chino Una vez más Pues nada Cuéntanos Champi Quien es este chaval Como le ha venido Galardones Su trayectoria Etcétera Así como hablábamos antes Que tanto 369 Y Bin Son jugadores bastante jóvenes Es cierto que Zoom Es un poco mayor Debutó en 2016 En segunda división Y tardó mucho En salir de la liga Estuvo hasta dos temporadas Completas en segunda división Hasta fichar por JdGaming Pero se ha mantenido En el equipo estos dos últimos años Donde ha estado Muy muy cerca De ir al mundial Tanto en 2018 Como en 2019 Y por fin Lo ha conseguido Galardones Ganó un terneo De pretemporada A finales de 2018 Y ha ganado el split de primavera En el quinto mago Contra Top eSports Aunque perdió en la final En el split de verano Este año Bueno Pues ya sabemos Un poco más Del tipo Y ya vemos Que tiene un poco Ya de ¿Cómo se dice? De madera No de De tablas Tiene un poco de tablas Sí Un poco de tablas En el asunto Nada Háblanos de su Champion Pool Yo no le conozco De nada Cuéntanos Así como podemos esperar Que el corte de top laner chino Responda al de Bin Y de 369 Un tío agresivo Que juegue Jace Que guste de Buscar unos para unos Zoom es un tío Súper estable Zoom es un jugador Muy 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 sólido De hecho Llegó a la final de primavera Sin haber perdido Ni un solo mapa Puesto que estaba alternando En su posición Y no había perdido Ni una sola partida Y llegó a ganar Si no me falla la memoria Diez partidas consecutivas Con Horn Que es su pick insignia Sí Ahí lo veo Que justo le han diveado Y se ha cargado a uno Mira Ahí va a divear con el Boliviar Sí, sí Ahí le vemos Fuertecillo con el Horn Continúa Perdón por interrumpirte Que justo estaba Viendo como le diveaban Y se ha cargado a uno Tanto Horn Como Gunplank Son sus dos mejores personajes Por lo tanto Son personajes de weak side Personajes de aguantar Y de no jugar con recursos Y esta temporada Ha estado jugando También mucho Boliviar Le gusta Seth En general Bruiser Personajes con los que Él se pueda sentir Bruiser y tanques Es de los míos Sí Tal cual, eh Bruiser y tanques Ya le veo ahí O sea que Guay, guay Eh, pues nada Ya has dado la nota Perdón que se me ha ido No, no he dado la nota Yo creo que en Champion Pool Le daría un 7,5 Porque sí que me falta Un perfil un poco más carry Sé que puede hacerlo Juega a NAR Juega a Kennen Jace no lo ha sacado Pero sí que puede jugarlo Lo que pasa es que Se siente más cómodo O mejor dicho Funciona mejor para el equipo Claro, claro Al final Tienes que ganar No tienes que sacarte la polla Tienes que Si tu equipo te pide tanques Juegas tanques Así es Y bueno Pues esto sería En la Champion Pool ¿Qué tal la fase de líneas? ¿Neutro? ¿Positivo? ¿Negativo? Es muy bueno En fase de líneas Tanto jugando Lado débil Como lado fuerte Hablábamos de que este año Ha estado como más recluido En ese weak side Pero por ejemplo Uno de los personajes Más jugados por Zoom En 2019 Era Jorik Con el que abusaba Esa calle superior Y todo el rato Intentaba presionar Entonces Yo creo que la fase de líneas Es el fuerte de este jugador Siempre suele Sacar recursos Aunque su equipo No se los quiera dar Así que le daría un 9 Flipas, ¿eh? Me sorprendió Lo que has dicho de Jorik Y qué bonito lo ha hecho Ahí con NAR No sé si habéis dado cuenta El Renekton Iba a saltar hacia él Y el tío Aperdito del salto Y ha saltado con NAR Para que no solo No le dé la E del Renekton Sino que además Le da con la E de NAR Al caer O sea, es increíble Y no sé si lo ha hecho a posta Pero le ha quedado muy bonito Y es una tontería Pero me ha fascinado Solo por eso Que tal se le da Mira La habilidad mecánica Yo creo que es como Donde menos puede llegar A destacar un jugador De tanques Muchas veces, ¿no? Claro Pero Juegan muy bien los tanques Porque Con on resetea Siempre perfecto Las animaciones Es muy difícil Que te deje tocar el suelo Y todos los combos De los personajes Que juega Hay personajes Que evidentemente son más sencillos Y otros más difíciles Los juega bien Y donde más puede llegar A destacar es en Gunplan Los combos de barriles Son siempre perfectos Por lo tanto Podemos decir Que es un jugador Prefiso ¿No? Más que Sólido Relayable Claro, claro Pero lo que quiero decir Es que Su forma de jugar A nivel mecánico Es más parecida A lo que haría un Firujano Entonces Le daríamos un 8 En este aspecto Pero claro No lo vamos a ver A hacer jugadas De estas locas Con Irelia Como sí que podía hacer En este caso Ya, ya Y 3, 6, 9 Ya, ya, ya Vale, vale, vale O sea Es de los chinos El más Relayable En cuanto a Capacidad de que Sabes que va a hacer Las cosas bien Pero no te va a hacer El 1 contra 9 Pero es que no falla nunca O sea Sí, sí, sí Relayable Lo que viene siendo Invertir en aseguradoras Vale, entiendo Pues Pues nada Pasemos entonces Al Control de objetivos Y macro En un jugador de tanques Un jugador de bruises Espero que se le dé bien esto Es sublime De hecho En este aspecto Yo creo que Gran parte del éxito De J de Gaming Es que tanto él Como el support Saben muy bien Cómo flanquear Dónde moverse Cómo jugar este tipo De aspectos Y yo le daría Un 9,5 No le voy a dar un 10 Porque sí que es verdad Que siempre O muchas veces Peca De querer ayudar En exceso Se podría quedar En algunos sitios No tirar el teleport Tan pronto Pero oye Si su equipo lo llama No va a durar ni un minuto Hombre, claro Al final El softcaler Si te da la orden La tienes que cumplir Estamos hablando De juego en equipo Ojalá fuera así El LOL Y no fuese tan individualista Muchas veces Vale Pues con esto Pasamos a la última parte Split push Y team fight Que se le da cada una De las dos cosas Yo Sin conocerle Diría que el split push No tan bien Y las team fights Es donde debería destacar No sé si me equivoco Dinos Realmente Es como Lo que puedes pensar Pero al ser un jugador Tan seguro Funciona perfecto En ambas Depende del rol Que quieras esa partida Si el tío está jugando El horn Como hemos comentado Que es su personaje favorito Va a funcionar muy bien En las team fights Pero si como el año pasado Jugaba Jorick Va a hacer el split push bien O incluso con el Gunpla Que también comentamos Que es de sus preferidos Por lo tanto Yo creo que es un 9 en las dos Y es que es un jugador Muy muy completo No le hemos dado ningún 10 Pero no tiene ninguna nota Por debajo del 8 Efectivamente Y por algo está en el top 2 O sea No hace falta sacar un 10 Para ser la mayor nota Porque al final Las medias Se ganan Sacando buenas notas En todo No solo en una No sé si estás de acuerdo Conmigo Pero creo que La top lane Es un rol En el que lo que más se valora Es esto Ser solid Ser solid Reliable Para tu equipo O sea De hecho Me sorprende mucho Que gente como 369 Gente como Desai Que suelen Marcar la diferencia A nivel individual Son los Los mejores top laners Si no sea pues Alguien De ese estilo De ese corte De ese De saber que va a hacer Una cosa bien Que la va a hacer Siempre bien Y que va a estar Donde se le pide Y sobre todo Joder Los tanques Sobre todo con horn Es muy 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 importante Tener eso Bien bien calcado Así que si Coincido totalmente contigo De hecho es que así es como juego yo Y así es como He subido elo Hasta grandmaster Y todo eso Sabes O sea que Coincido al 200% Con tu afirmación Pues ya estaría Por aquí El amigo Zoom Y pasaríamos ya directamente A el top 1 Nuguri Que nos puedes contar Champi De este Jugador Lo hemos puesto En el top 1 Espero que tengas Los argumentos apropiados Para defenderlo Yo la verdad Que no le conozco demasiado Aquí le debemos hacer Una jugada de locos Con Akali Que nos cuentas De Nuguri Todo el mundo Conoció a Nuguri En el mundial del año pasado Sus entrevistas Un jugador muy carismático La cleptomanía También tuvo una buena actuación Por ello es importante Así que juega A Gunplan Con cleptomanía Este es Vale Ese es hijo de puta Vale Ya lo recuerdo Y también te puedo decir Que empezó su carrera En 2017 En la Challenger coreana Y que estuvo dos años En la misma Pero Que precisamente Fichó por Dangwon Cuando el equipo Todavía estaba en segunda división Subió a la LFK En 2019 Con Dangwon Se quedó con ellos Juega al mundial En su primera temporada Con el equipo En primera división Y en su segunda Ha vuelto a ganar en verano Y ha vuelto a ir al mundial Siendo el equipo Más dominante De toda Corea De hecho Venimos de ver el play-in Hablábamos de que Unicos of Love En Rusia Solo ha perdido Tres mapas En todo el año Y Dangwon Tiene mejores estadísticas Que Unicos of Love En una liga Mucho más competitiva Que la rusa Es que bueno Es mucho peor La rusa Sí, sí, sí Curioso O sea En una liga Que mete muchísima pasta A los equipos Para que todos sean Muy buenos Cabría esperar Que hubiese más igualdad Entre los mejores Pero me estás diciendo Que el incluso Comparado con una liga Más inferior Donde no hay tanto dinero Sacaron más ventaja Joder Es una locura Eso que me estás diciendo Sacaron más estadísticas Que Es una burrada Sí, sí Es que No sé si sois conscientes De lo que quiere decir esto Quiere decir que Ha arrasado Con todos los demás equipos Es como si Yo qué sé Como si el Real Madrid Arrasase Con todos los que estaban Al lado Con el Liverpool Con el Barcelona Con El PSG Con su puta madre ¿Sabes? Es una locura eso Entonces ¿Qué nos puedes decir Ahora de Nuguri Su top laner De su Champion Pool Aquí le hemos visto Ya jugar bastantes Perfiles de Asesino Y de Bruiser ¿Qué nos cuentas? Es un personajillo Este Nuguri Que gusta mucho De hacer cosas raras Como la cleptomanía Que puso de moda De hecho con Vladimir La jugaba Con la moneda antigua Y con la preferencia O sea Era completamente economista Para intentar aprovechar esto Lo que pasa es que Desapareció la cleptomanía Y ya no ha podido ir tanto En cuanto a la Champion Pool Te puedo decir Que gusta mucho De jugar personajes Distintos Juega Asesinos Juega Magos Juega personajes Bruisers También Pero que lo que vienen a ser Los champs del meta Igual no los domina tanto De hecho Ha jugado Tres Gunplans En todo el año Solo ha ganado una partida Con ellos Y cuatro Orns En todo el año El top Siete Ocho de personajes Son casi todos Fuera de meta Jace Kennen Camille Si que es verdad Que está bastante En el meta Pero juega mucho Atrox Que en otras ligas No lo hemos visto Pues Le has dado punto Que creo que no No le he dado punto Pero porque no sé Muy bien qué darle Me llama la atención La verdad Le daría un siete Ocho más o menos Como a todos Porque también ha jugado Soraka cuando era El meta de Soraka Y es verdad que puede jugar Cosas Pero Pero es verdad que Igual no lo veo Tan confiado En algunos personajes De meta Bueno pues Está bien No tiene por qué sacar Un diez Para ser el mejor Porque Háblame de su fase de líneas Que tal se le da al chaval Sacar o no sacar ventaja Le gusta pelear Le gusta escalar Hombre aquí le estamos viendo Todo el rato puto pelear Pero bueno No sé qué tal se le dará En competitivo Su fase de líneas Es muy buena Y evidentemente Al haber dominado la liga Sus estadísticas lo avalan Saca ventaja En más del setenta por ciento De las partidas Y suele salir Con casi un K de oro De ventaja Al minuto quince Además El treinta por ciento De las primeras sangres De su equipo Pasan por la toble Por lo tanto Yo creo que sí que es un buen Jugador en fase de líneas Hostia No lo que me has dicho De que saca un K De media De Antes del O sea Al minuto quince Me parece una burrada O sea Un K en solitario Estamos hablando Sí, sí Así que yo le daría Un nueve De hecho incluso un diez Yo le daría un diez Pues le podemos dar un diez Si quieres O sea Al final Yo no le conozco Tanto como tú Y lo que me acabas de decir Ya a nivel de stats Y junto con el anterior stat De que ha dominado Absoluto Campeón De la lck Indiscutible Pues ya Ya lo avala Como tú has dicho Previamente Y nada Hablemos entonces De la habilidad mecánica Yo aquí estoy viendo Que el tío Esto obviamente es un montaje Y se muestra lo bueno También tendrá algo malo Pero lo que está haciendo De diviar con Akali Con Atrox Está haciendo unas locuras Infames Y con varios champions Con muchísima destreza ¿Qué tal se le da A nivel mecánico Jugar a este videojuego? El tío es un loco Y de hecho Destacó por ello El mundial del año pasado ¿No? Si recordáis a Danwon Perdió en cuartos de final Contra G2 Pero hasta entonces Era incluso el equipo favorito El conjunto coreano Que había tenido un score De 11-1 En las scrims Contra G2 Yo creo que es uno De esos aspectos buenos También la habilidad mecánica Hablábamos de personajes Por los que puedes destacar Akali Jace Kennen Camille Renekton Son todos personajes Con los que vas a abusar De las mecánicas Y diría que son 9 También en este aspecto Sí, no Desde luego está jugando Como tú dices Champions High skill Required Fuck Y lo que acaba de hacer Con la puta Irelia Ha sido de locos Gastando en flash Para esquivar A ver que mete el stun Y luego poder seguirle Cuando se le acaba La W a Poppy Madre mía No, pero es que Diría Madre mía tú Y estaría bien Pero es que no paramos De verle hacer estas cosas Ya digo Evidentemente es un montaje Uy, ese salto se puede hacer Con Aatrox Ese salto se puede hacer Con Aatrox Acaba de saltar Es lo que te digo Es un tío muy inteligente Que explora los límites Del juego Como nadie más Pero escúchame Nunca ha visto un Aatrox Saltar esa piedra Tío O sea, what the fuck Yo creo que es Antes de que le nerfeo O sea, no sé si le nerfeo En algún momento El rango a Aatrox Porque me parece de locos Ese salto Madre mía Fíjate aquí con Akali también Aprovechando el arbusto Nah, es una locura Pues hablemos entonces De el control de objetivos Y de macro ¿Qué tal se le da al chaval Estar donde tiene que estar? Yo creo que es en parte El punto débil De este jugador Pero que al haber jugado Tanto Vladimir Durante la temporada pasada Que es un personaje Que depende mucho De llegar en el momento Exacto a las peleas Lo llegó a mejorar bastante Sí que le daría Un 7,5 En este aspecto Vale, vale Bien, pues me alegro De que haya mejorado el chaval Porque tiene que demostrar Bastante Parte como favorito Imagino De los equipos de la LCK Partirá como favorito Danwon Imagino No lo sé Es uno de los equipos favoritos Para ganar el mundial Pero la incógnita Precisamente está en Nuguri Porque se tuvo que someter A una cirugía Justo antes de viajar A China Entonces Claro Después de ganar la LCK Te operan del pulmón Y no lo hemos vuelto A ver jugar desde entonces El equipo dice que está bien Que están escreveando con él Y que está perfectamente Echándose sus horas De solo Q sin problemas Pero claro Hay tú Uff Qué loco Cómo defiende aquí La base con Vladimir Se acaba de hacer el 1v9 Si gana esa partida Es gracias a lo que acaba de hacer ahí Pues Esperemos que esté el chaval Al menos Al menos Quiero decir Entiéndase A niveles De su desempeño Al menos Es el pulmón Y no son las manos Pero que no No me malinterpretéis Lo digo como Espero que esté bien el chaval Fíjate que el puto loco de mierda Le he chupado la polla a todo Nada Que lo he dicho No sé por dónde estaba Control de objetivos Pues es la parte final Y con esto ya Despediríamos el vídeo ¿Qué tal el split push Y las teamfights? Creo que es muy bueno Haciendo split push Creo que es su mejor faceta Le daría un 10 El tío entiende perfecto Cuándo entra de AR Cuándo no Cuándo jugar con la visión Con la oleada Cómo hacerlo Hablábamos de que es un tío Que explora al límite Las posibilidades que te da el juego Si hubiera un apartado de creatividad Sería un 12 Y el split push Es precisamente algo Que se beneficia mucho de eso Porque es Posiblemente La faceta de un top laner Que mayor creatividad requiere Mayor creatividad Y mayor riesgo A mí la verdad Que no se me da muy bien Ser split push Tampoco juego los champions Requeridos para dicho desempeño Pero Sí que es Es difícil ser split push Y ser siempre Bueno O sea Tienes tus partidas Donde haces split push Y revientas tú solo Y eres un grano en el culo Para el equipo enemigo Pero yo la verdad Que cada vez que he jugado Un split push En plan jacks Muchas veces tengo partidas De esas que he comentado Pero también muchas otras Donde muero como un perro asqueroso Y eso Si acabas de decir Que es un 12 en creatividad Precisamente Es donde mejor le viene El tema del split push Y es lo Lo más Valuable Para este cometido ¿Qué tal entonces Las teamfights? Que sería ya lo último Es un poco otra vez lo mismo ¿No? Estamos viendo un montón Donde jugada es de Vladimir Durante todo el año pasado Fue su personaje insignia Y le permitió crecer mucho Como teamfighter Como flancador Mira lo miraba El one Miren que se va a marcar aquí Pero ese es el problema ¿No? Que la mayoría de buenas fights Que vemos por parte de Nuguri Son ya cuando ese equipo Está muerto O uno contra nueve En todo momento Entonces Vamos mira Aquí murió Sí pero fíjate La cantidad de daño que hizo Sí sí No sé si estaba el varón vivo Pero precisamente Si dejas al enemigo tan bajo Tiene que hacer Rikal O sea que ganas un montón de tiempo El caso es eso No es tan bárbaro Como a la hora de hacer Split Push Pero sigue siendo muy sólido Y creo que es un 8,5 Pues yo creo que ya Vendría estando este top 6 De top laners De Worlds Decidnos en los comentarios Que tal Os ha parecido este ranking Este top Si os ha gustado Si os ha entretenido Si os ha divertido Si os lo habéis pasado bien Si habéis aprendido algo Y si queríais O querréis ver más A futuro de los demás roles Jungla, medio AD Carry Y support Nada Sin más Le damos las gracias A Champi Champi14 En las redes Obviamente lo pondré Highlights Lo pondré remarcado En negrita O como sea Tanto en el comentario fijado Como en la descripción del vídeo Para que le sigáis en sus redes Y yo creo que ya estaría Despídenos Y nos vamos Un placer Estar por aquí contigo Y nada Si a la gente le gusta Encantado de pasarme de nuevo Pues ya estaría Una vez más Gracias a Champi Y nos vemos En la siguiente Adiós Un placer Un placer Un placer Gracias.